Las guerras sacan lo mejor y lo peor del ser humano, es ahí donde se demuestra de lo que están hechos los peligrantes, expresados y recordados mediante sus frases, citas y sobrenombres asociadas a sus acciones. Hoy conoceremos las frases y sobrenombres de personajes en la guerra con Chill. He de aclarar que algunas de estas frases o sobrenombres pueden resultar inapropiados u ofensivos, pero recordemos que fueron hechos en tiempos de guerra. Miguel María Grau Seminario es posiblemente uno de los personajes más reconocidos de este conflicto, recordado e inmortalizado como el Caballero de los Mares, tanto en Merú como fuera de él, y recibió este sobrenombre debido a algunas acciones, como el rescatar a los náufragos de la Esmeralda después del combate de Iquique, entregar a la viuda de Arturo Prat sus pertenencias y una carta, expresando el pesar que sentía por la muerte de él. Y entre sus más destacadas frases tenemos, yo no soy sino un pobre marino que trata de servir a su patria. Todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. He de agregar a este listado las palabras de aliento previamente al combate de Iquique. Finalmente se cumplió su voluntad, muriendo en combate el 8 de octubre de 1879. En puntangamos. Luis José Germán Astete Fernández de Paredes fue un destacado marino peruano. Fue nombrado prefecto del Callao y comandante de las baterías durante la defensa del puerto. El 21 de septiembre de 1880, Rivera se exige la entrega de la Unión y el RIMAC. Ni corto ni intimidado por la ultimación, esta vendría a ser resumidamente su respuesta. Teniendo al frente a la Unión y RIMAC, puede venir a tomarlos. El bombardeo de indefensos es digno como Chile hace la guerra. El hundimiento de la covadonga es la pena que reciben los salteadores, ser castigado por su propio crimen. Queda contestada su vergonzosa intimación, extrañando que haya puesto que pudiera pasar por tan indigna propuesta. Perdida la capital, ordena a Otoendir el resto de la Marina de Guerra del Perú. Finalmente, un 10 de julio de 1883 muere combatiendo en la Batalla de Huamachuco. Juan Guillermo Muro es probablemente uno de los personajes más odiados de la Guerra del Pacífico, puesto que es más recordado por su desastre en punta gruesa que por su sacrificio en Arica. Cuando él y su tripulación fueron llevados al transporte chalaco, le dijo al capitán Manuel Villavicencio, he perdido el buque que la nación me confió, asumiré la responsabilidad y pagaré con mi vida el desastre. Una vez en Arica, él y su tripulación participaron activamente en dicha campaña. El combate naval del 27 de febrero, la doble ruptura del bloqueo por parte de la Unión y el bombardeo del 6 de junio. Un día después, muere junto a Bolognesi en la Batalla de Arica. Este sobrenombre diferencia de los demás, es recordado y no del todo por buenos motivos. Luego que la Unión y el Huáscar se encontraran con la Armada chilena, García, al mando de la Unión, no tomó parte del combate y otopó retirarse, alejando del Huáscar a la Magallanes y el transporte LOA. Debido a esto, la prensa limeña empezó a llamarlo Aurelio Corría y Corría, haciendo mofa de su apellido y criticando a su vez la acción de retirarse y abandonar a Grau. García es también criticado por colocar el pabellón chileno del RIMAC, colgando en reversa luego de ser capturado por la Unión. El mismo Grau no apoyaba esto. Pese a las críticas, se le conoce también por no hostilizar a la población civil chilena durante su excursión. Aún así, García formaba parte de los cuatro aces de la Marina que se sublevaron en más de una oportunidad. Fue uno de los más famosos en su tiempo. En esta ocasión no hablamos de un personaje, sino de un avión. Comenzó haciendo su historia desde su adquisición, capturó dos naves españolas en 1866, durante su primer viaje al Perú. Capturado para la sublevación de Pérola, venció en dos ocasiones a la independencia en Pizagua y los buques Chaya-Metist en Pacocha. En 1879 empezó hundiendo la Esmeralda para convertirse en un guerrillero naval, cuya misión consistía no en destruir a la Armada de Chile, sino de ocasionar la mayor parte de daños a la Armada durante sus correrías. Desapareciendo tan rápido como parecía y luego de acometer sus estragos, se le llamó el Monitor Fantasma. El Monitor Huáscar. Y eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video. ¿Cuál de las frases o sobran nombres escuchados te gustó más? O en el próximo veremos a los personajes peruanos de la campaña terrestre. Si deseas apoyarme con el videojuego de campañas navales de la guerra del pacífico lo puedes hacer a través de Patreon, cuyo link dejaré en la descripción de este video. Suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de los nuevos avances y videos que saque. Dale a me gusta, comparte y comenta. Muchas gracias.